Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En diálogo con el apóstol Tomás, a quien Jesús invitó a ir hacia el Padre, ese apóstol preguntó cómo hacerlo y el Señor le respondió diciéndole que sólo a través de él se podía lograrlo. Y añadió, soy el camino, la verdad y la vida. Este mes de julio que estamos iniciando, debería ser ocasión para todos de encontrarnos con Jesús, para que hagamos de él la senda a través de la cual lleguemos al Padre. Sólo en Jesús encontraremos la vida, ante todo, no sólo la que construimos cada día, sino la que esperamos recibir cuando brille para nosotros el sol que no tiene ocaso, cuando conozcamos la verdad en la que no hay sombras de error o equivocación. Conozcamos y amamos a Jesús de Nazaret. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.